Hola a todos, soy de Serbia. Voy a participar del campus universitario de la lengua catalana en el 2019. Esta experiencia la describiría como una experiencia inoblidable porque voy a conocer mucha gente maravillosa y voy a aprender muchas cosas sobre la cultura catalana y, claro, sobre la lengua. Pero también este campus me va a afectar en el sentido que me va a hacer una mica más tímida y una mica más soberta. Gracias y saludaciones desde Belgrado.